Hola, hola. El día de hoy te voy a enseñar a hacer este lindo arbolito que estás viendo en pantalla, fácil y rápido, y que te puede sacar de un apuro de centro de mesa o de alguna decoración para esta noche buena. Y bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer este lindo arbolito son una hoja reciclada, tijeras, cola del gato del color que tú desees, fumis de colores para hacer las esferas, pegamento o silicón caliente, y foamy color café para el tronco y dorado para la estrella. Y bueno, ¡vayamos con la manualidad! Bien, lo primero que vamos a hacer es usar esta hoja de papel para hacer el cono para el arbolito. Bien, esto se puede hacer así. Esto es una hoja reciclada, así que no importa si tiene escritos o algo así, porque pues se va a tapar. Y empezaremos a hacer el cono. Bien, una vez listo el cono, lo tenemos que asegurar bien, porque si se nos zafa, se va a desprender todo nuestro árbol. Y bueno, ya que tenemos así el cono, vamos a proceder a forrarlo con nuestra cola de gato. Para forrarlo vamos a empezar desde abajo y con mucho cuidado y paciencia, para que no se nos vaya a desprender nuestra bolita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya para la última parte, cuando sea la hora de pegarlo aquí en la puntita, esto lo vamos a hacer con mucho cuidado así, y le vamos a poner aquí el pegamento. Para no quemarnos, lo tenemos que hacer así desde lejos. Y así. Le ponemos aquí pegamento en la mera puntita. Aquí. Vamos a ponerle pegamento. Y con mucho cuidado vamos a pegar aquí la punta. Igual para tomar precauciones puedes hacerlo con las tijeras o con algún objeto que sea de metal para que no se vaya a pegotear allá. Así. Y así nos queda nuestro arbolito. Y ya así nos debe quedar. Te recomiendo que cuando compres la cola de gato, pidas dos metros porque te sobra un poquito, pero para que te alcance bien. Y ya pues si quieres hacer otro arlo, compras cuatro metros para que te alcance. Pero es recomendable que sea por separado los dos metros. Y ahora con los foamis, como yo tengo aquí rojo brillante, vamos a hacer circulitos para hacer las esferas. Igual puedes usar más colores, como pues dorado, o verde, o rosa, o azul. De los que tú quieras. Así nos debieron haber quedado nuestros circulitos. No importa que no sean del mismo tamaño. Así se vería mejor y serían como más reales nuestros esferitos. Y bueno, aquí para proyectarlas vamos a agarrar así como esta parte de la cola de gato, como pueden ver. Y les vamos a pegar allá con pegamento normal, porque el silicón caliente te puede quemar. Y así vamos a proceder a pegar todas las esferitas. Y como pueden ver, así nos quedó nuestro abuelito. Quedó muy bien. Ahora el penúltimo paso es hacer la estrella en el foami dorado. Vamos a recortar aquí la estrella que va a ir aquí en la puntita del árbol. Y ya nos debe quedar así nuestra estrella ya perfeccionada. Ahora la vamos a colocar en la punta del árbol. Y ahora le vamos a agregar a nuestra estrella una parte aquí, una tirita, para que la podamos pegar bien. Y ahora a la hora de pegarlo, así lo vamos a colocar. Se va a como que unir esto en el centro. Buscamos el centro. Y lo unimos. Así nos debe haber quedado. Y ya ahorita vamos con el último paso, que es opcional. Puedes dejar así tu arbolito, o le puedes poner un palito o el tronco con el foami café. Esto ya es opcional. Si no quieres ponerlo, no lo pongas. Y yo en este caso no lo voy a poner, pero igual se vería lindo. Y bueno, pues así nos quedó nuestro arbolito de Navidad. Esto es algo muy fácil, con pocos materiales. Y la verdad es rápido de hacer. O sea, si no tienes centro de mesa para tu noche buena, puedes poner este lindo arbolito. Y bueno, espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte si no lo has hecho y activar las campanitas de notificaciones para que sepas cuándo subo un nuevo video. Darle like, compartirlo y comentar qué más te gustaría que enseñe a hacer. Y bueno, les deseo una muy feliz Navidad y nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!